Entre sombra y espacio, entre valencianas y donfellas Dotado de corazón singular y sueños honestos Precipitaramente un par, marchito en la frente y conjunto de beautiful Mis escritos lloran sangre para calmarme Quiero desaparecer, dice este deforme con hambre Ansias y odio no resultan, yo necesito sangre Cuando el cliché es caché para solo sorprender Vuelve subconsciente a golpear para ponerte de pie No juego en mi contra, por la impronta de mi arte es corta Vengo de la sombra, devuélvame la sombra para compostarla Saber si te rescato algo que valga Música divina, tú devuélveme la calma Déjame la parla para utilizar la de la Yo ya corrí la maratón, dos noven en corazón Mi primer amor fue por el crudo gen Me voy a violentar yo, no estoy de acuerdo, pepo tro Cortando navajas en el próximo block Debajo de la acera siente el peso de la bow Verdaderos don, yo Represent llegan con sabor a metadona De mi parte ya no quieren broma Me dijo nada me impresionará, por siempre voy al ra Sigo con la química, mística reala Balas correrán detrás de tu carema Se huele tu fe, serse no tu gen Serse no tu gen te dice Yo ya corrí la maratón, dos noven en corazón Mi primer amor fue por el crudo gen Una inspiración puede venir de las cosas más sencillas de la vida Y también de los dolores, de las penas Porque somos humanos y hay cosas que uno sufre y dan tristeza, ¿no? Y entonces todo eso conforma un carácter Y todo eso conforma tu manera de pensar y tu manera de expresión Por eso te digo que todas las vivencias son importantes